Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para enseñaros la manera de crear nuestra propia nube nuestro propio disco duro para tener un acceso directo desde cualquier terminal en el que tengamos instalado por ejemplo el explorador de archivos ES File Explorer o sea ES Explorador de Archivos para ello vamos a necesitar un router ya sea de Jaster, ya sea de Telefónica, ya sea de Vodafone de la compañía que sea que tenga salida para USB en este USB vamos a insertar nuestro pendrive o nuestro disco duro para crear este disco duro que estará a disposición de cualquier terminal que esté conectado a nuestra red Wifi y de esta manera podremos tener nuestra propia nube en nuestra casa para tener acceso a todos los archivos directamente desde cualquier terminal bien, lo primero que vamos a hacer es lógicamente tener un router con salida USB y conectar allí nuestro pendrive o nuestro disco duro que nos va a salir de almacenamiento en la nube para todos nuestros dispositivos bien, vamos a abrir ES File Explorer explorador de archivos y vamos a hacer un desplazamiento hacia la derecha para seleccionar la opción LAN aquí es donde vamos a crear el nuevo servidor vamos a darle a nuevo y tan solo vamos a tener que indicar aquí el nombre del dominio que en este caso es 192.168.1.1 como veis ya está apuntado voy a abrir la cámara en cuanto configure esto voy a abrir la cámara para enseñaros donde podemos saber nuestra dirección de dominio que es simplemente abriendo una ventana de comandos de nuestro Windows y clicando IP config ahora abriré la cámara para enseñaros donde se encuentra esta información y bien, últimamente, o sea, seguidamente vamos a vamos a servidor y vamos a apuntar lo mismo 192.168.1.1 como veis ya está apuntado nombre de usuario y contraseña lo dejamos vacío y vamos a dar anónimo a no ser que vuestro router os lo pida en ese caso tendréis que entrar en la configuración del router para colocar la contraseña o sea, el nombre de usuario y la contraseña vamos a darle a OK vamos a ver como está agregando el servidor y aquí tenemos ya agregado el nuevo servidor si clicamos sobre él vamos a ver que tenemos dos carpetas la carpeta que nos interesa es la de USB.00 aquí es donde como veis yo ya he pasado antes en las pruebas que he hecho he pasado tres archivos que son dos fotografías y una APK para comprobar que todo iba correctamente pues esto como veis desde la carpeta USB.00 tendremos acceso desde cualquier terminal simplemente con entrar en nuestro explorador de archivos y hacer un desplazamiento hacia la derecha ya nos va a aparecer si no lo eliminamos nuestro almacenamiento en la nube particular de cualquier dispositivo que tengamos instalado un explorador de archivos tipo S-File Explorer vamos a tener acceso a todos los archivos y contenido del USB para copiar, eliminar o mandar nuevos archivos bien, voy a salir ya de S-File Explorer y os voy a enseñar donde se encuentra la información de la dirección de IP que os he comentado antes voy a abrir la cámara esta misma y como veis tendríamos que abrir una nueva aquí mismo tendríamos que abrir un símbolo del sistema aquí os lo voy a enseñar tendríamos que abrir un símbolo del sistema que ya lo he abierto y colocar voy a cerrar lo que voy a hacer de nuevo pues abriríamos un símbolo del sistema aquí como lo veis símbolo del sistema y nos vamos aquí y deberíamos poner ipconfig como veis ipconfig todo junto vamos a enter y nos van a aparecer todas estas letritas donde si subimos aquí donde pone puerta de enlace predeterminada nos da la dirección 192.168.1.1 que es la que vamos a utilizar NS Field Explorer bien esto es todo por hoy ya con este consejo vais a poder disfrutar en todos vuestros terminales de un espacio de almacenamiento extra cosa que en terminales como por ejemplo el LG G2 se agradece mucho ya que vamos a tener en nuestro propio domicilio un USB un disco duro con el almacenamiento extra que nosotros queramos yo por ejemplo el disco o sea el pendrive que he puesto en el router de Movistar es un pendrive con 16 gigas de capacidad y ya os digo tanto yo como todo el mundo que se conecte a mi red wifi cuando tengo invitados por ejemplo con que se cree en su propio servidor vamos a poder compartir archivos sin necesidad de mandarlos por bluetooth ni nada por el estilo ni conectar al ordenador vio USB ni nada de nada espero les haya servido este consejo y ya os creéis todos vuestros discos duros o almacenamientos online para disfrutar desde vuestras en vuestros domicilios en todos vuestros dispositivos tan solo pediros que si os ha servido este consejo le deis un un me gusta al vídeo y lo dicho nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos vamos a ver ¡Suscríbete!